Buenas tardes mis queridos suscriptores de Lucy y Henry, hoy vamos a hacer la entrega del regalo del 26 de diciembre que andábamos de Betty, así es que espero en Dios que a Betty le guste, es un regalo humilde de parte mía, de parte del canal, vea mi amor, para Betty y primero Dios que te guste Betty. Voy a empezar por una preciosa falda, ahí estira la boca, que decir Betty, te gusta esa falda? Si, esta muy bonita, muchas gracias, bueno vamos a seguir sacando, aquí le traigo también una brusa a Betty, esta va a ir así, miren, aquí van los bracitos y esta va así, le gusta Betty muy bien, y aquí le traigo otra brusa a la Betty, que primero Dios también le guste, y una crema, una cremita para que ella se eche, este es el regalo que nosotros le traíamos a Betty con mucho cariño, el mes de diciembre lo teníamos, y se lo teníamos con mucho amor, vea, y primero Dios que, muchas gracias, yo les quiero mucho, yo les bendiga a Betty, que le guste a Betty porque, este, se lo hemos guardado y se lo hemos dado de todo corazón, vea, así es, y lo bonito de dar un regalito es que uno se lo da con todo amor y de todo corazón a Betty, vea. Si, muchas gracias, yo les bendiga, los quiero mucho, me emocionan a todos, y de leer el canal, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba. Si, y como te sentís ahora Betty? Si, siempre bien, 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 así es porque, eh, todas las veces están malas, estoy de aquí, para más veces, y tengo un poco de caliente, y eso es que tengo un poco de caliente, Y me estabas contando que te sentías un poco más de salud? Así como, así como, yo me siento un poco de algo, como algo débil, pero, pero vos como te sentís? Si, bien. Te sentís bien? Necesito bien. Solo así como dijo, algo débil. ¿Débil? Ajá, entonces necesito vitamina. O sea, que te duele la cabeza o te sentís mariana. No, 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 no. Con poquito de quieta. Yo primeramente le voy a bendecir. Pero yo te doy un consejo, Betty. No dejes de tomar tus medicamentos porque de eso depende tu salud. Sí, bueno, está bien. Sí, yo me he hecho tomar. Pero estás tomando la medicina. Porque de eso depende la salud de Betty. Así es. Que se tome sus medicamentos y que vuelva al hospital a traer nada más los medicamentos. Sí. Sí, que se ha encontrado siempre. Sí. Sí, yo les prometo que les sugero que me van a tomar la medicina. Así de la letra y voy a estar más mejor. Porque yo también quiero ir al iglesia. Dios me está. Dios puede hacer eso. Hay mucho más porque yo te aseguro que Dios nunca lo abandona a uno. Sí, es verdad. Eso es cierto porque la verdad de las cosas es que Dios es el único. El único que le ayuda a uno en casos de salud, en casos de aficiones económicas, Dios es el único. Y de ahí más nadie. Así es que vos aferrate a Dios y tomando un medicamento, un cabal, como decías, al pie de la letra. Y primeramente Dios que estés mejor, Betty. Te lo deseo de todo corazón. Sí, muchas gracias. ¿Qué le mandas a decir a los suscriptores? Que los quiero mucho. Que Dios les bendiga bendiciones. Un beso y abrazo. Un abrazo a todos. Gracias, Betty. Entonces, dejamos ahí este video. Hasta otro video más, gente. Bueno, allí también, este... Que regalo es que estaba pendiente el mes de diciembre. Este regalito del mes de diciembre. ¿Te ha gustado, Betty? Sí, muchas gracias. No me lo esperaba. Me les bendiga. Les quiero mucho. Bueno. Bueno, hasta otro video más. Adiós. Adiós. Adiós.